Hola mis chicas, bienvenidas un día más al canal, vamos a comenzar con la reseña de BoxyChart que mes a mes nos sorprende y les recuerdo que tengo un sorteo internacional donde estoy rifando una suscripción anual así que quédense para que vean qué productos se pueden ganar uno de mis productos favoritos que siempre estoy súper ansiosa de probar sobre esta cajita de BoxyChart son sus paletas porque siento que ellos agregan estos productos de acorde a las estaciones del año como por ejemplo tenemos esta paletica que está aquí que como podemos ver es en tonos negros con dorados y tiene estos colores bastante otoñales así que vamos a realizar un look y probar qué tal es su calidad mis bellas como pueden ver ya ya me realicé el rostro pero ahora lo que voy a hacer es utilizar esta sombrita para sellar el párpado de mi ojo y como pueden ver si está un poco polvosa y ahí pueden terminar de ver así que les recomiendo que siempre que utilicen una sombra de maquillaje siempre hagan este paso para que no les caiga todos los residuos en el rostro esto básicamente lo voy a agregar a toquecitos por toda la cuenca de mi ojo y ya con este paso puedo empezar a trabajar con las sombras el primer tono que voy a seleccionar va a ser este naranjita y como pueden ver también tiene un poco de exceso de sombra miren así que voy a quitar muy bien ese polvito que es el que nos mancha nuestro maquillaje y voy a empezar a aplicarla justamente en la cuenca de mi ojo sacando un poco ese color mis bellas ustedes vieron toda la sombrita que esto botó yo pensé en realidad que no iba a pigmentar tanto pero para que vean que el polvito que suelta sus brochas no significa que su maquillaje no se puede ver pigmentado siempre que ustedes agarren el producto y la brocha recuerden de quitar el exceso y lo que queda justamente en esta área ese es el pigmento no el polvo aquí pueden ver que puede ser un poco desastroso así que tómense toda la paciencia del mundo para aplicar estos tonos y que así no se les manche su maquillaje es importante que no sopre en la paleta porque nosotros tenemos bacterias en la boca que pueden contaminar las sombras pero ahora sí voy a aplicar este tono marroncito en la cuenca de mi ojo y lo estoy aplicando con este tipo de brochita porque quiero ser precisa al momento de aplicar estos tonos y luego paso a difuminarlos ven que si trabajan las sombras de esta forma no se les mancha para nada la parte inferior y ahora voy a pasar a utilizar la última sombra mate de esta paleta que es este vino tinto bastante lindo y más para el otoño son colores que están muy en tendencia aún igual mis bellas es polvosa esta sombra ahora lo que voy a pasar a hacer es afincar o sea prácticamente aplicar este color justamente en la cuenca de mi ojo no importa si me paso más hacia abajo pero lo importante es que esta área quede bien marcada y aquí lo único que me queda chica es tratar de integrar esos colores procúrense solamente de que la parte superior les quede bien ya el resto de esta área no importa mucho porque ahora es momento de hacer una cuenca marcada esta ha sido para mí la técnica más fácil de ir incorporando varios colores y que el maquillaje no se vea tan dramático tan drástico sino armoniosamente trato de que se integren y como saben en estos tipos de videos la idea es utilizar la mayor cantidad de sombras posible para saber qué tan buena o qué tanto recomiendo esta paleta para que la cuenca se vea aún más marcada voy a seleccionar esta brochita que es para las cejas y con el tono rojo voy a empezar a dar toquecitos justamente encima de la cuenca marcada ok, ahora de nuevo voy con la paleta y voy a seleccionar este tono que en cámara parece más que todo un rojizo pero en realidad yo lo veo como rojo fucsia por decirlo así y lo que voy a hacer con este tono es seleccionarlo con una brocha planita no sé si se puede notar pero este es un tono satinado con un poquito de brillitos y este sí no bota nada pero nada de polvito lo voy a aplicar aquí bien pegadito a las pestañas wow, este tono está muy lindo súper súper lindo este color y ahora voy a pasar a aplicar este tono que es el más claro de la paleta pero como pueden ver es un tono brillante con una brochita chiquitita voy a empezar a dar toquecitos aquí encima justamente por todo el borde de la cuenca marcada y ahora mi trabajo será unir ese color fucsia con este color clarito para que se vea como un degradé y ahora para finalizar chicas voy a agregar un delineador negro y así terminar de completar mi look que en realidad me gustó muchísimo y ahora para agregarle un poquito más de color a este maquillaje voy a utilizar estas gotitas de Cover FX que también vienen en la caja de BoxyChart este mes y en realidad chicas va a ser algo bien sutil lo voy a agregar aquí arribita como pueden ver esto lo que nos va a proporcionar es como más brillito o que este look brille y siento que le da mucha más profundidad al ojo ahora lo que voy a hacer es utilizar estas pestañas postiza que también vienen en la cajita como pueden ver no son unas pestañas tan dramáticas para este maquillaje así que vamos a ver qué tal queda si son difíciles de aplicar o no lo primero que voy a hacer es retirarla y luego de retirarla lo que voy a hacer es probar el tamaño y como pueden ver chicas sí siento que se quedan un poco cortas para este maquillaje pero vamos a utilizarlas y a ver qué tal se ven en nuestros ojos ok, me la estoy poniendo como normalmente lo realizo así se ven creo que se ven bastante desapercibidas en este maquillaje pero ahora lo que voy a hacer es terminarme el otro ojo mis bellas no me había dado cuenta que en esta cajita también viene un kit de mini brochitas que este más que todo es para hacer detalles en los ojos vamos a utilizarlas ahorita pero lo que me impresiona es que esto cuenta como un solo artículo recordemos que esta cajita trae normalmente de 5 a 6 productos cada mes pero en este mes trae las brochas las gotas de cover face que están espectaculares la paleta las pestañas postizas y aparte un delineador de labios así que está muy interesante la cajita de este mes porque absolutamente todo es por 21 dólares así que lo primero que voy a hacer es seleccionar esta brochita con el tono rosita rojo no sé de qué color ustedes vean esto y lo voy a aplicar en la parte inferior de mis ojos para ir haciendo un degrade de tonalidades de verdad que las brochitas están bien suavecitas y siento que este tipo de brochas tan chiquititas te sacan muchísimo de apuro para realizar detalles bastante mínimos en tu maquillaje ahora lo que voy a hacer con este vino tinto es aplicarlo bien pegadito a la línea de las pestañas y termino aplicando un delineador negro en la línea del agua y termino de difuminar un poquito ese negro en la parte inferior de mis ojos y ahora agrego unas capitas de máscara de pestañas mis chicas ahora con esta brochita bien chiquitita lo que voy a pasar a hacer es seleccionar un contorno marroncito y termino de darle los últimos detalles a mi nariz de verdad que estas goticas son una maravilla la puedes utilizar en el párpado de tu ojo para dar un poco más de brillo en la cuenca de tu ojo también lo puedes utilizar como iluminador como yo se los voy a mostrar ahorita puedes también utilizarlo para tu cuerpo si lo difuminas bastante bien lo que sería piernas aquí en el pecho o si no puedes obtener una base más iluminada que eso se está utilizando muchísimo la forma en como yo lo voy a utilizar es aplicar aquí justamente unos puntitos y ahora voy a pasar con mi esponjita a dar unos toques wow chicas miren como esto ilumina súper súper lindo de aquí a China a Japón a Marte al más allá se ve muy lindo pero ahora lo que quiero ver es cómo se ve mejor si con una esponja o con una brochita así que de este lado lo voy a aplicar de esta forma aquí mi opinión es si te gusta algo así bastante resaltante que en la foto que tú en el lugar donde llegues se vea el iluminador utilízalo con una brochita pero si te gusta algo más sutil pero que igual se vea solo cuando voltees porque este así estando de frente igual se te nota entonces utiliza una esponjita con lo que quedó es lo que voy a aplicar aquí en mi nariz y ahora por último voy a pasar a probar este lapicito que en realidad no me había dado cuenta pero es en negro solo que supuse que era de labios porque no sé si aquí pueden ver un logo que es para los labios así que por eso pensé que era para delinearlos pero ya veo que no dice que es un lápiz con brillo chicas es un lapicito negro el de este lado es el que me apliqué en los ojos y este con destellos es el que trae la cajita de boxy chart de este mes así que no lo voy a agregar a mi maquillaje porque ya siento que está bien completo como está pero probándolo así a simple vista les puedo decir que si se desplaza súper bien miren esto es más que todo para utilizarlo como delineado con un poquito de brillitos plateados mis chicas y como ya mi centro de atención lo tienen totalmente mi mirada lo único que voy a pasar a hacer es aplicar un brillito rosita mis bellas a mi en realidad me gustó muchísimo el resultado de este maquillaje wow miren ese iluminador ustedes que opinan comprarían esta cajita de suscripción que mes a mes como lo mencioné siempre nos sorprende con los productos y en mi caso me hace salir un poco de mi zona de confort pero la verdad es que me encanta así que ¿qué opinan ustedes de este maquillaje? si les gustó no olviden de darle deditos arriba y nos vemos en un próximo video así que un besote grandote y chao chao no olviden de darle